Música Miren que es lo común Si el Ministerio Público está llevando un proceso y un proceso relevante porque no estamos hablando de que se robaron dos pollos y que está en juego algo así o un delito muy personal estamos hablando de un caso relevante cada vez que la autoridad infringe la ley y la autoridad conculca el derecho de ciudadanos daña vidas, ese es el problema es decir, que una autoridad que puede volver a ser autoridad usted la tenga tirando cositas de droga como que eso es un deporte eso es una cosa muy grave porque eso le puede pasar al hijo suyo, a la hermana suya eso le puede pasar a cualquier gente que una autoridad decida ah, no te preocupes, yo te voy a joder y que pueda hacerlo y que sea su palabra contra la suya usted no va a tener razón porque de palabra a palabra la de él es la autoridad entonces aquí había una cámara cámaras que se dicen se van a poner en los cuarteles aquí se grabó todo aquí hay gente que habló aquí se sabe lo que ocurría aquí se documentó esa fiscal trató de salir del país todo está claro entonces cómo fue que el ministerio público llegó a la conclusión de que tenía que retirar los cargos el ministerio público los fiscales de Villavásquez ninguno quisieron no, yo no puedo ninguno finalmente es un fiscal de corte el que sube a la audiencia si la corte porque yo supongo que él tiene un jefe y supongo que tienen está ahí la dirección de persecución del ministerio público que dirige Jenny Berenice Reynoso un caso de tanta relevancia pública dice mire magistrado nosotros hemos llegado a la conclusión de que este caso se volvió a guayzal que esto no va para parte lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la acusación yo supongo que eso habría que hacerlo si eso no se hace sería inusual que no se hiciera que no se diera eso uno no se imagina que una cosa de esta naturaleza que involucra otra institución del estado un fiscal diga por si bueno yo yo me salió de que yo quise ahora bien me parece que no se hizo por una razón si leo el acta si usted tiene una decisión o sea el ministerio público dice miren señores y se reúnen pongo usted que se reunió la corte de apelación los fiscales que están en esa corte miren señores que vamos a hacer con el caso de Villavas que miren tal fulano no me importa tal cosa no me da tal tan tan las pruebas no me dan lo que sea que se diga el argumento porque tienen que tener un argumento aunque no sea que hace el fiscal entra a la audiencia y le dice señor juez mire esto nosotros hemos decidido en virtud del artículo tal de la ley tan tan pam pam retirar los cargos y esto y lo hace de entrada no se pone a perder el tiempo en la audiencia eso fue lo que se hizo en esta audiencia esta audiencia tiene un acta y yo quiero presentársela nuestro director por favor ponga el acta porque la vamos a leer aquí son ocho páginas y hoy rápido vamos a vamos al principio a nuestro a nuestro director vamos al principio porque voy a decirle así rápidamente vaya a ser ah bueno esa es la decisión pero el acta de audiencia que es este documento este que le estoy pasando esa es la decisión de los jueces ahí el acta completo exacto nos fuimos con el acta y le voy y voy a comenzar diciéndoles ok lo que dice comenzamos los jueces fueron Mercedes María Reyes Cerez Jacqueline de Jesús Toribio y Wendy Carolina Taveras Puello ese fue el tribunal que es el el tribunal vamos a ver el tribunal colegiado de la cámara penal del juzgado de primera instancia del distrito judicial de Montecristi presentes ahí está la imputada Carmely Cedduñez que era la fiscal los imputados que eran los policías Víctor Ignacio Encarnación Juan de Dios Heredia Martínez Adán Mauricio Rodríguez Juan Antonio Arias Pérez y Socorro Rosario Ramírez que este testigo a cargo solo una testigo entonces ausente los tres las tres víctimas los tres eh eh Barberos Edabel Oberl y Carlos también los testigos a cargo Rafi Victoria Juan Daniel todo eso Mártires Cuello testigo a cargo y testigo a descargo de la policía Víctor Ignacio Juan de Dios Adán y Juan Antonio Yohani testigo a cargo Miguel Matos Matos del ejército testigo a cargo Julio Pérez Félix coronel de la policía testigo a cargo ausente todo el mundo Genaro Antonio Guzmán Felipe testigo a descargo de Carmelisette Peña entonces Calidades se rinda el Ministerio del Ministerio Público Calidades quien sube quien es el fiscal en Calidades director eso es segunda página el licenciado Antonio de Jesús Baez Tapia procurador general de la corte en representación del Ministerio Público en su condición de acusador deben sustituir esa cosa no le pongan acusador en su condición de guanajo de Ministerio Público que tenemos lo que ustedes quieran pero no de acusador porque eso no tiene lógica defensa ahí están las defensas tan 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 Ministerio Público vamos a prescindir del testimonio de Juan Daniel Dísla desistimos de Martires Cuellos desistimos de Dabel odio del dueño de la bartería de los dueños desistimos y quiero venir acá miren cuando hay alguien que pone una querella usted lo ha visto muchas cosas en los casos de violencia de género y después no está que dice el Ministerio Público miren el señor juez esta persona quiere venir una orden y le llevan ahora mismo en los casos grandes hemos visto gente que la llevan al tribunal o si no dicen ah emitieron una orden se enteran por la televisión y cogen huyendo para allá como la muchacha embarazada el otro día que se presentó a su audiencia eso es lo que hace entonces el Ministerio Público empieza desistiendo de tener una serie de testigos seguimos con la con el acta de audiencia señor director con ese acta de ocho páginas entonces dice bueno desistimos el tribunal decide suspende por cinco minutos ofende que el Ministerio Público pida bajar a sus testigos entonces después vienen a hablar habla la fiscal habla la magistrada todo el Ministerio Público procede a interrogar a la testigo a descargo oye eso a la testigo a descargo después decide que no va a tener otra testigo y finalmente el Ministerio Público se despacha con esto y esa es la SS decisión señor director vamos a ver la decisión que está o usted lo puede bajar o lo puede bajar a la página le voy a decir es la página número cuatro al principio bájale a la cuatro siga conmigo bájale a la cuatro señor director dice solicitamos la prórroga de la suspensión del presente juicio a fin ah bueno ahí está solicitando la prórroga ese es otro acto no se la cogen y después el Ministerio Público se despacha con esto al final de las cuatro señor director solicitamos de manera formal la conducencia del doctor para que el tribunal no reconoce como excusa de su ausencia tan 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 seguimos eso se opone y finalmente se rechaza seguimos seguimos el Ministerio Público aquí está en la página número seis segundo párrafo Ministerio Público vamos a retirar los cargos de asociación de malhechores prevaricación y manejo ilícito de sustancias controladas de los imputados Víctor Manuel Cueva Juan de Dios Heredia Adán que se yo cuan pam 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 dicen los tres señalados en la acusación y el único que mantiene es los cargos señalados en la acusación respecto a Carmen Lisset Núñez Peña por violación al porte y tenencia de arma ilegal de manera que los jueces lo único que deciden es lo de porte y tenencia de arma ilegal para eso no tenían fundamento y dicen que esa mujer queda suelta por eso y se acabó esto y ya agua y sale ese expediente no me lo puedo creer no nos lo podemos creer en esta gestión del Ministerio Público de Miriam Germán yo me imagino que eso tiene que tener consecuencias vamos a preguntar sobre las consecuencias vamos a preguntar sobre la posibilidad que tiene el Ministerio Público de hacer algo pero ya la decisión es un hecho y el día 17 la ley en íntegra y no se entiende el Ministerio Público pidiendo una cosa haciendo otra cosa otra cosa hasta finalizar retirando debió comenzar por ahí de una vez si eso era la idea mañana es otro día y aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana espero que esto se haya entendido mejor cero descargo fue un retiro de la acusación por parte del Ministerio Público de la mañana el Ministerio Público